En esta ocasión estamos visitando una excelente casa quinta ubicada en Melgar. Parte externa de la casa. Zona social de la casa con áreas amplias, la venta de esa puerta cerrada con todos los elementos que ven, decorativos y de uso familiar. Amplia cocina, con excelente iluminación, puertas de acceso dotadas con todo lo necesario para el buen disfrute. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!